Dime, dime, que mas, que mas, de esto se trata la vida, para eso trabaje Que onda amigos, como andamos, espero que se encuentren muy bien, tengan un excelente día, bienvenidos a mi canal Yo soy Luis, nada más para los que me conocen, estamos una vez mas en su sección de fallas, pendejas En esta ocasión le toco a un Ibiza 2017, 2018 me parece Y bueno, en esta ocasión le toco a este Ibiza, que obviamente están reparando Y dicho ahorita el carro acaba de llegar aquí al taller y estas fueron las instrucciones Me puedes quitar la bomba de agua, llevar la muestra, comprarla y que me la vuelvas a poner Porque me está fugando por la bomba de agua Entonces al cual pues, obviamente antes de empezar a desarmar la bomba de agua Empezamos a revisar, echamos agua Y Vamos a ver por donde tira el agua Y la tira exactamente Ahí está La está tirando exactamente por ahí Y obviamente si nos podemos dar cuenta Pues Eso No es La bomba de agua Déjenle hecho Exactamente ahí está En ese orificio está tirando Y que va ahí En ese orificio que va ahí Ah, pues ahí va El sensor de temperatura Que pues aquí tenemos el conector Obviamente el coche que están reparando De un golpe Entonces no podemos decir que alguien le hizo la maldad No lo podemos decir Sino que simplemente cuando Pues No sé, lo estaban reparando O cambiando alguna pieza Pues le robaron el sensor De temperatura Por lo cual es La falla que trae Que resulta que está tirando agua Pero no es Es la bomba de agua No es ninguna manguera No es nada de eso Aquí todo el tira que tenemos Es que Pues no trae sensor de temperatura El sensor de temperatura Que debería de traer Este carro Es como este Este es el sensor de temperatura Que debería de traer Este sensor no es de este Ibiza Es de este que le vamos a poner Lo acaban de traer Este usado Pero esa es toda Toda la falla de este Ibiza Realmente O sea, no trae Alguna manguera rota Ni la bomba de agua Está fallando De hecho, si ustedes lo ven Pues se ve súper nuevo Vean Todo bien, bien limpio Entonces todo, todo el detalle Es el sensor de temperatura Entonces le voy a poner este Y eso sería prácticamente todo En este Ibiza En esta falla tonta Fallas pendejas Que pues Si nos hubiéramos ido Con lo que el cliente nos decía De Que quita de una vez la bomba Para conseguirla Imagínense Quitamos la bomba Se la damos La compra nueva Se la ponemos Y sigue fugando Anticongelante, ¿no? Pero bueno Esto es todo Todo el problema Bueno, llegamos al final El video de esta sección De fallas tontas Fallas pendejas En este caso Le tocó a un Ibiza Y se los queríamos En este video Porque me llegaron A comentar así directamente Cámbiame la bomba de agua Porque está tirando por ahí Y fíjense Si hubiera cambiado yo La bomba de agua Qué trabajo Estarla cambiando Poniéndola Y que al final No fuera Espero que les haya gustado El video Si me han dado caso Por otra semana Y cuídense bien Bye Ay Tontas 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 Tontas